Buenas tardes a todos, mi nombre es Romina Cuaranta y como siempre en el programa de la señora Titia Tazú, hablando del cuidado de los animales, esta vez sin compañía, porque la compañía de la vez pasada, medio como que uno de estos compañeros se portó medio mal, hizo un poco de bochinche tras de cámara, así que bueno, hoy estoy solita, pero con mucha información, sí, respecto al tema de los animales y sobre todo haciendo hincapié, como ustedes saben, con el tema de las castraciones, que se reanudó la campaña de castración masiva y gratuita, así que una vez más agradezco a la gente del municipio que hayan tomado conciencia de que realmente esto que se está haciendo es muy bueno para la ciudad y me he venido con machete, con machete corregido y bien hecho, que Cari les va a poner después en pantalla la fecha y el horario y el lugar por donde pueden pasar, sacar turno la gente de la ribera, porque como les decía la vez pasada, la campaña se va a centralizar en la ribera, pero se va a estar mudando a distintos barrios de la ciudad fin de semana por medio, es decir, vamos a estar en la ribera, vamos a ir a obras sanitarias, volvemos a la ribera, vamos al centro 20, volvemos a la ribera, al jardín del sur y de nuevo a la ribera. No les voy a decir bien la fecha porque resulta que el cronograma que en primer lugar salió desde el municipio, luego tuvo que ser corregido por una cuestión de necesidad de las veterinarias que vienen de Río Cuarto, así que les voy a ir diciendo las fechas en realidad paso a paso, no todas juntas por las dudas que se tenga que volver a modificar y si no se les va a hacer un lío con la fecha. Este fin de semana que pasó estuvimos en el barrio de la ribera, la escuela bilingüe, se llegaron a castrar aproximadamente 120 animales, así que realmente es un número extraordinario y este fin de semana que viene, el 2 y 3 de agosto ya, vamos a estar en la escuela primaria de la ribera. Yo les voy a pasar el papelito y les voy a leer las direcciones que igualmente van a salir en pantalla para la gente del barrio de la ribera. Manzana 72-38 casa 03 frente a la escuela secundaria, Manzana 71-84 casa 9 al lado del supermercado Europa y Manzana 70-33 casa 13 en el barrio UOCRA. ¿Qué son estas tres direcciones? Aquellos que viven en la ribera se habrán dado cuenta que las direcciones están estratégicamente ubicadas en una punta del barrio, en el medio y en la otra punta del barrio. La idea es justamente de que la gente se llegue a la dirección que más cómoda le quede y pueda solicitar su turno para castración. Después ustedes verán en la imagen que hay unos horarios para que esta gente que nos ha ofrecido ayudarnos a entregar turnos no tenga que estar todo el día preocupada porque en cualquier momento puede ir gente a solicitar un turno. Así que para cada casa hay un horario específico por el cual se pueden llegar a solicitar turno. Y si no, la gente que no es de la ribera, para que no se vayan a sacar turno hasta allá, se pueden comunicar por Complejo Urbanístico La Ribera, que es el Facebook del barrio, uno de los que más vecinos cuenta, donde constantemente estamos publicando todo lo que tiene que ver con la campaña de castración. Y les vuelvo a repetir que la campaña también va a estar en el barrio Obra Sanitaria, en el Jardín del Sur y en el Centro 20. Por lo tanto, a menos que sea una urgencia, la gente que vive cerca de estos barrios no hace falta que se vaya a La Ribera. Pueden esperar un tiempito más y directamente se acercan o a la Obra Sanitaria o al Jardín del Sur, que digamos que dentro de todo están en la misma zona, o al Centro 20, que es ya para la estación y hacia la derecha. Entonces, lo que quisiera también aclarar es el tema de los turnos. Los turnos se dan todos a la misma hora, es decir, todos los gatos a las ocho y media, todos los perros a partir de las diez y media, o once y media, o doce y media, en horarios fijos, digamos, pero se dan mucha cantidad en el mismo horario. Por lo tanto, es más un orden de llegada que un turno, ¿sí? Si ustedes tienen turno a las diez y media, no es que apenas lleguen van a ser atendidos, van a tener un numerito por el orden de llegada y van a tener que esperar. Gracias a Dios no hemos tenido mucho inconveniente respecto al tema de la demora. Sí, por ahí, bueno, hay gente que pregunta a mí cuándo me toca y bueno, lo que hay que tratar de entender es que esta campaña de castración, al ser gratuita, también esa gratuidad hay que pagarla con un poquito de paciencia, por decirlo de una manera. No estamos pagando con dinero, pero sí con paciencia, porque son muchos los animales, si bien las veterinarias son tres y realmente yo doy fe que lo hacen lo mejor posible y lo más rápido posible, pero hay que tener en cuenta que estamos tratando con una operación de un ser vivo. Por lo tanto, cada cosa tiene su tiempo. Así que yo les pido que cuando saquen turno, en primer lugar, por favor, lo cumplan y en segundo lugar tengan un poquito de paciencia hasta el momento que les toque que el animal entre al quirófano. Generalmente la demora es antes de que el animal entre al quirófano. Una vez que entró al quirófano es mucho más rápido, pero también depende de cuán rápido se despierte el animal de la anestesia. Hemos tenido animales que se despiertan muy rápido y hemos tenido animales medios dormilones que encima, sumado a la anestesia, han tardado hasta dos o tres horas en despertarse. Así que bueno, eso ya es ajeno a nosotros, a las veterinarias, ya si el pichicho o el minino es dormilón. Así que eso por un lado y bueno, recordarles que cuando ustedes sacan un turno, es muy importante que lo cumplan porque no solamente están, si no van al turno, dicen bueno, no fui, no importa, vuelvo a sacar turno. En realidad cada turno que falta produce una desorganización tremenda porque la gente de Proteccionistas Unidos está toda la semana organizando los turnos para que la gente espere lo menos posible, para que no falten animales, para que no sobren animales en el sentido de que no vaya gente y los tengamos que hacer volver. Y cada vez que alguien falta realmente se produce un desorden importante. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que pensar en que hay una organización atrás de todo esto, entonces tenemos que cumplir. Si sacamos el turno, por más de que esté frío, por más de que haga calor, si vamos a sacar un turno y no tenemos quien nos lleve, entonces nos saquemos el turno porque si ya sabemos que no vamos a tener quien nos lleve hasta la ribera o quien nos acerque a alguna de las escuelas donde van a estar las castraciones, entonces nos saquemos turno, organicemos primero quien nos va a llevar y después saquemos el turno porque realmente se generan unos inconvenientes grandes, por decirlo de alguna manera, cuando la gente falta. Entonces tenemos que ser un poquito más responsables y pensar en quienes estamos detrás de la organización que nos cuesta mucho y tenemos que tratar de aprovechar al máximo esta campaña de castración masiva. Así que bueno, repito, cortito y conciso, Complejo Urbanístico La Ribera, el Facebook para la gente de La Ribera que quiera sacar turno, que quiera ver por dónde se puede llegar a sacar turno. Y para la gente que no es de La Ribera y quisiera igual pedir turno, puede llegarse por Yerena 107, que es el lugar donde está la señora Lucy Villarroel, que es, digamos, quien se ha puesto la campaña de castración en los hombros de Proteccionista Unido, y por Galería Mercedes Local 26, que es donde está la señora Soledad Martínez, que también, gracias a ellas dos, es que se logró esta campaña de castración. Así que Yerena 107, Galería Mercedes Local 26, para la gente que no es de La Ribera y para la gente que es de La Ribera, Complejo Urbanístico La Ribera, ahí van a tener la dirección donde se pueden llegar a sacar turno. Hay turnos para todos, ¿sí? Nadie les puede decir que en La Ribera no se castran animales de La Ribera, perdón, no se castran animales que no son de La Ribera, porque es mentira. Por más de que estemos en ese barrio, puede ir gente de cualquier lado. Cuando estemos en el barrio Obras Sanitarias, puede ir gente de cualquier lado de la ciudad, y así sucesivamente, no es exclusiva la campaña de castración al barrio en el que está. Eso es importante, ¿sí? Que a ustedes les queden claros. Así que muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Un beso enorme a la señora Titio Tazú y muchas gracias a Karina, como siempre. ¡Gracias!